Buenas noches, información en vivo desde Carabahillo. Nos encontramos exactamente en la Asociación de Vivienda La Muralla, en la calle Central, donde esta tarde un joven de 22 años, identificado como César Guamán Briceño, robó una bicicleta a una adulta mayor. Esta persona vio el vehículo en la calle, la acogió y se fue de manera inmediata, sin imaginar que sería intervenido por los vecinos de la zona, quienes lo capturaron, lo amarraron a un poste, empezaron a golpearlo y precisamente a él tuvo que acudir los serenos distritales al rescate, debido a que estaban a punto de prácticamente quemarlo, incluso habían colocado en una bolsa en su cuello pólvora para poder ajusticiar de manera radical a esta persona. Logramos conversar con esta adulta mayor, quien nos reveló que esta bicicleta era utilizada principalmente por su nieta para ir al colegio. Escuchemos. Mi bicicleta está allá adentro, más adelante del carro, más adelante, y ve que me paro la drabana y salgo. Veo una cabeza que pasa por la escala, pensé que era alguien. Mi hija grita y dice, mami, mami, la bicicleta se está robando el aterro. Y salgo poniendo y vengo por acá y lo ha avanzado y por acá ya estaba allá. Y de ahí me dijo, ¿por qué está robando mi bicicleta? Y yo le dije, no, señora, disculpe, yo creí que era chatán. ¿Cómo chatán? ¿Para qué entras a sacar adentro? ¿Te ves que se entraban? Y le dije, no, no, ahí lo agarraron los vecinos. No han tenido que agarrar hasta que venga el patrullero, policía, no sé, no agarré la bicicleta, no regresé a mi casa. Importante señalar de que esta persona, tras ser rescatada por serenos distritales, ha sido trasladada a la comisaría de Santa Isabel, donde la señora con la que conversamos, la adulta mayor, ha indicado que va a formalizar la denuncia tras este intento de robo. Información en vivo para Exitosa 95.5 del FM, La Voz, Integral Perú.